Nos escondemos en la máscara de la vanidad para conseguir admiración, valoración y respeto. En ocasiones se pagan precios muy altos por ese propio disfraz. Los límites no son físicos, los límites son mentales. La pregunta es si usted es capaz, si usted sí puede, si usted siente capacitado, porque obviamente, claro, lo que necesito es la oportunidad, la oportunidad. Joana Valcarcel, ejemplo de crecimiento y modelo a seguir para el emprendimiento. Mi nombre es Joana Valcarcel Vanegas, tengo 32 años, nací en 1987. Estudié mi primaria en la Escuela Cristo Rey. También en la Escuela Policarpo. Mi bachillerato, donde realicé en el colegio, María Inmaculada. Es una hija ejemplar, ¿no? Totalmente independiente, ¿no? Todos sus objetivos que ha querido lograrlos, los ha conseguido, ¿no? Aunque se le han presentado dificultades, pero para ella nada ha sido difícil, ¿sí? Porque ella siempre ha tenido esa fortaleza, ¿sí? Y pues aquí en la casa, como nunca la hemos tratado con indiferencia, siempre como una hija normal, como todos, ¿sí? Desde niña, pues igualitos los labores de la casa eran igualitos para ella, ¿sí? Que si Joana fuera de tocar ser el hace hoy, ella lo hacía. Que si tiene que cocinar, cocina, ¿sí? Y todo, pues, ella lo ha querido hacer sola. Y una de las cosas de mi hija es que ella nunca le ha gustado que le dejen el haste. Yo soy hermana, la hermana mayor de Joana. Nos la ayudamos bien, como hermanas, como amigas, como compañeras. La condición que ella tiene físicamente no es desfavorable. O sea, todo marcha bien, normal. El problema con la sociedad es el señalar, ¿sí? Su hermana porque es así, su hermana así, su hermana fue esto, su hermana aquello. Es como la curiosidad. Ella es una persona normal, ella se baña, se viste, se pena, se maquilla. Ella es una persona segura de sí misma, ha pintado, se la conoce y la insiste su hermana, ¿sí? Respecto a cualidades de Joana, uno al estudio, ¿sí? Incluso hay una experiencia que en el colegio en el que ella iba a entrar no la querían recibir, ¿sí? Pero mi papá, insistiendo, la recibieron y pues no le daban como mucha esperanza, por así decirlo, que ella fuera a aguantar el ritmo de estudio, ¿no? Y ella, pues, soportó todo ello y sobre todo en la parte del estudio, el dibujo. Es muy buena para dibujar y pues hay varios cuadros que ella ha realizado, ¿no? Que son un poco así, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio ella ha pintado de una manera espectacular. Y yo le digo, ay, no, ayúdenme, pínteme. Entonces, como que eso ya iba marcando. Y la forma de su seguridad, su parato para iniciar un proyecto, era algo fabuloso. No necesitaba de pronto pensarlo tanto, sino hacía la idea de lo que era hacer y empezaba a trabajar por eso. Bueno, en el tema familiar puedo decir que cuento con una familia muy unida, unos excelentes padres, porque han sido mi apoyo, mi bastón. Porque pues somos una familia de ocho hermanos y no para todos era fácil, pues, brindar esa oportunidad de preparación, acceder al nivel universitario, ya que, pues, mis padres no tenían un trabajo muy estable, llamémoslo así, como para poder acceder aquí a los estudios aquí en Colombia. Pero, pues, satisfactoriamente me logré graduar como administradora en la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA, en el estado Táchira, Venezuela. Bueno, Joana, pues, es una hermana que ha demostrado que es capaz ella sola de salir adelante, ¿sí? Nosotros, digamos, son muy pocas las cosas que uno dice que tiene una limitación, ¿sí? Ella misma hace sus cosas necesarias y la verdad no la vemos como una persona que tenga una limitación. Bueno, yo puedo decir algo muy concreto. Nadie está exento de una condición de discapacidad. Recordemos que hay varias fases, las personas que nacemos con una condición de discapacidad, otras que la adquieren a raíz de una enfermedad, y lo último, aquellas que por circunstancias de algún accidente quedan en esta condición. Y es allí donde ya logran entender la posición de una persona en condición de discapacidad, del por qué piden ser tratadas por igualdad, del por qué piden que no las vean como personas distintas, sino que seamos incluyentes. Todas las personas tenemos de alguna u otra manera como que nuestro defecto. Algunos lo tenemos oculto, a otros se nos ve más. Entonces, algunas personas porque lo demuestran o no se les ve, piensan que no tienen algún defecto y se creen perfectas. Perfectas no hay nada, perfectas solo Dios y si no aceptamos a una persona que Dios nos puso, entonces de pronto no nos estamos aceptando a nosotros mismos con esas expresiones de no aceptar a otra persona. Todo eso es que podemos ir adelante, que hay las posibilidades, que todo parte de nosotros, de nuestra autoestima, de querer lograr y alcanzar las cosas, de olvidarnos que hay una barrera o hay un límite o un obstáculo. Yo la veo tan fuerte a ella, como a veces yo veo tantas personas así, como decir, están bien completas y se acomplejan de la vida, pero ella no, ya todo el tiempo va así, va así, luchadora para allá. Y yo pensaba muchas cosas cuando ella se fuera formando una señorita, y yo decía, no, mi hija se va a acomplejar, no, créame que no. De por sí ella llegaba a vivir hasta sola. Cuando estudiaba su universidad ella vivía sola y ella solita se bandeaba para todo. Yo soy partidaria de algo y es que nosotros las personas en condición de discapacidad, nuestro núcleo familiar debe vernos como personas convencionales, personas normales, no debe existir preferencia ni tratos especiales. La idea es que sean tratadas en las mismas condiciones como todos en la familia, para que el día de mañana que ya nosotros tengamos que salir a superar y a enfrentar una sociedad, no vaya a ser tan duro. Y vaya a ser mucho más llevadero y fácil.